Hola amigos del Rojo Team, les salve de nuevo con tus amigos salvador, te quiero desear un buen día, así que vamos a comenzar con este video, pues resulta ser que nuestro ex diablo, Aarón Galindo jugará en España con el club deportivo Toledo de la segunda división B, tras finalizar su contrato con nuestros diablos y ahora será compañero del también mexicano Israel Castro. En las pésimas noticias amigos, pues hace cuantos días les anunciamos que Auche estaría de baja por mes y resulta que se perderá todo el torneo en curso, ya que no tenía una rotura de menisco como se había dicho, sino resultó ser una rotura de ligamento cruzado en la rodilla y será dado de baja, pues lo que resta del torneo como les dijimos y es mismo que este torneo finaliza su contrato con Toluca ya que viene de Xolos con préstamo a opción a compra. ¿Crees que Toluca lo cumple aún de esta inesperada lesión? Y sobre todo, ¿quién tiene la culpa del mal pronóstico médico? Y amigos, otro fichaje ayer en el último día se trata del panameño que estuvo a prueba con el Zenit de San Petersburgo de Rusia y también estuvo a prueba aquí en México específicamente con los rayados de Monterrey. El Toluca, como les dijimos, lo fichó ayer en el último día para cerrar fichajes en el fútbol mexicano y se dice que viene a reforzar a la segunda división en la sub-20. Andrés Andrade Cedeño tiene 18 años, se desempeña como lateral izquierdo y es una de las fuertes promesas del fútbol panameño. A sus 20 años es internacional con la sub-20 y también lo fue con la sub-17. Y tú amigos, dime, ¿qué piensas acerca de este fichaje del club deportivo Toluca aunque viene a divisiones menores? Y amigos, si así es como este video está llegando a su fin, no olvides compartir, darle me gusta y comentar. No olvides suscribirte y tenemos más noticias de los diablos rujos próximamente. Dinos qué opinas de todos estos temas en la caja de comentarios. Le quiero mandar un saludo a mis amigos Moises, futbolero y carolino. También de un saludo les mando un gran abrazo. Les adjunto dos videos más el botón de suscripción. Rojo Team, pasión infernal. Bye. Chau.